Muy buenas a todos gente que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a hablar de Dragon Ball Z Kakarot y sobre todo de las últimas novedades que han sido detalladas en esta Gamescom. En las últimas horas se han detallado nuevas informaciones sobre este peculiar videojuego y es que lo más rompedor de todo lo que se ha confirmado es que hasta el momento está confirmado tanto la saga de los Saiyans como la saga de Célula. También se rumorea la saga de Buu pero hasta el momento, hasta la fecha de este video no está confirmado. Esto es un puntazo porque nos ha permitido ver nuevas ampliaciones especialmente en el apartado de gameplay. Vemos como Gohan está con Goku en la infancia más temprana y además vemos peculiaridades muy interesantes. La fidelidad que abarca el manga anime a esta peculiar serie. Muchos de vosotros seguramente os estaréis preguntando que ya lo hemos jugado 20.000 veces y que la historia la conocemos de pe a pa pero es verdad que esta experiencia de Dragon Ball abarca un poquito más allá del concepto que todo el mundo conoce. Para empezar el juego principalmente manejaremos a Goku pero a la misma vez tendremos aliados y también manejaremos a otros personajes muy importantes como por ejemplo Gohan que se presenta muy bien en este último trailer u otros personajes interesantes como Trunks del futuro o Vegeta que también manejaremos. Además de esto no solamente profundizará el apartado narrativo que todo el mundo conocemos sino que además presentará las partes de relleno que vimos en la serie de animación como por ejemplo que Goku y Piccolo se saquen el carnet de conducir y puedan conducir un coche. Además de eso podremos pescar y podremos hacer opciones completamente secundarias desde recolecciones o hasta misiones completamente para ayudar a los ciudadanos que nos encontremos por las ciudades. La realidad de todo esto está bastante bien porque a pesar de todo coge la base y mantiene la fidelidad de lo que hemos visto especialmente si somos fans de Dragon Ball. Además de todo esto recuperaremos la banda sonora original de la serie. Todo un puntazo porque en los últimos títulos si lo han incluido ha sido a base de contenido descargable de pago cosa que no me ha hecho nada de gracia. De momento se desconoce si este juego tendrá contenido descargable adicional pero lo que no me cabe ninguna duda es sobre su duración una duración que no tendrá nada que envidiar a cualquier RPG dado que este tiene toques RPGs elementales en el cual nos permitirá subir de nivel a los personajes y a la misma vez necesitamos hacer otro tipo de tareas secundarias para poder así desarrollar mejor las cosas. En cuanto al apartado técnico CyberConnect ha hecho un trabajo espectacular. No solamente porque artísticamente recuerda muchísimo y fielmente como si estuviéramos viendo el anime sino que gráficamente supera con creces lo que hemos visto en otros juegos de Dragon Ball. Aún así he escuchado comentarios tipo de que los escenarios están algo vacíos y que sinceramente es inevitable compararlos con otros juegos RPGs tipo Dragon Quest dado que tiene la estética de Akira Toriyama pero francamente no estoy de acuerdo con ese tipo de comparativas dado que no es lo mismo y por supuesto no es el mismo concepto de juego. Otra cosa que me ha gustado mucho es que habrán personajes completamente nuevos no vistos hasta ahora en el mundo de Dragon Ball Z como por ejemplo el personaje que acompaña a las fuerzas especiales que lo tenéis en ese scan. Y sin lugar a dudas a mi personalmente me entran ganas de ver que tipo de alicientes tiene este tipo de enemigo o este tipo de personaje a la hora de introducirlo en este videojuego. En cuanto al sistema de combate tengo que decir que me recuerda muchísimo a Dragon Ball Xenoverse tanto el primero como el segundo sobre todo en el estilo de melee que tiene a la hora de atacar, a la hora de contraatacar y sobre todo genera esos espacios para según que golpes quieras generar al enemigo. Además el sistema de comandos es muy similar, tenemos el botón L1 y R1 para los comandos según cada personaje variará de una cosa a otra. Por supuesto al ser este juego un estilo mucho más personalizado por ser el género que es, un action RPG tendremos también la posibilidad de personalizar nuestros ataques. Quizás lo único que echo de menos es un poquito de variedad en los escenarios, por lo menos en renovación en sí porque sí que es verdad que te da la sensación de que este escenario, por ejemplo, que estáis viendo en pantalla de los juegos de Cell da la sensación de que lo hemos jugado mil veces. Entiendo de que los juegos de Cell son los juegos de Cell, pero a veces el diseño conceptual del gameplay del escenario puede variar de una forma u otra y por supuesto se puede mejorar. Pero quitando el resto la verdad es que las nuevas inclusiones están muy bien elaboradas como por ejemplo lo que habéis visto, esos cambios de teletransporte instantáneos con Gohan y ahora mismo ese paralelo que tiene a la hora de lanzar Ki, la verdad es que está muy bien estructurado. En líneas generales espero muchísimo el juego porque parece ser que ante todo el sistema de combate va a ser divertidísimo y los enfrentamientos contra los jefes seguro que no serán nada fáciles dado que a pesar de que tendremos niveles muy similares entre sí, seguramente no nos pondrán las cosas fáciles. Otra cosa que siento que mejora mucho, en diferencia de los Chenovers, son los impactos con los sistemas de magia. Cuando por ejemplo generamos un ataque especial o vemos un golpe o un contragolpe las expresiones de los personajes son mucho más fluidas y se nota demasiado. En ese aspecto mejora muchísimo de una forma notable a lo visto en la saga de Chenovers. En cualquier caso todavía faltan unos meses para que veamos un poquito más. Faltará también confirmar si finalmente la saga de Buu llegase. Si llegase finalmente sería un juego extremadamente redondo y sobre todo lo más ambicioso desde Dragon Ball Tenkaichi 3 y por supuesto sin contar Dragon Ball FighterZ porque es un juego súper ambicioso y sobre todo uno de los mejores juegos de Dragon Ball hasta la fecha. Dragon Ball Z Kakalot aparecerá para Xbox One, Playstation 4 y PC y aparecerá para principios del 2020. Veremos cómo se dan las consecuencias y sobre todo si acaban saliendo más noticias y más detalles de dicho videojuego. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en la bandeja de comentarios qué os parece este juego, si lo esperáis, si no lo esperáis, si estáis cansados de Dragon Ball, si no... Cualquier cosa es bien recibida y sobre todo si te ha gustado este vídeo apóyalo con un like para tener más contenido de este tipo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!